Ocho minutos, cero a cero, pelota que domina Nacional, fue de Cándido para Zavala, para Cándido, al medio con Álex Castro, más hacia el medio para Carvallo, está muy solo Carvallo, se tira igualmente, solo contra el Mundo, va contra el área, entrega hacia atrás, punta izquierda, recogió la pelota Álex Castro, fue para Camilo Cándido, Cándido tocó muy bien para Zavala, puede venir, al medio Zavala, ¡viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tresa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Treza! ¡Tresa! Allí entró contra el área chica, vino una gran jugada, entre Cándido, Álex Castro, Zavala, al medio, manotazo de Clayton, arco libre y Treza, para empujar y decretar el tanto de apertura, tricolor Alfonso Treza, tantas veces se le hizo esquivo el gol, que hoy en una jornada importante, convierte el punta de Nacional. Treza, autor del tanto, diez minutos, primer tiempo Nacional, uno, Bragantino cero, Treza, Alfonso Treza al tanto. Gran pase de Cándido a Zavala, ahí nace el gol, gran pase de Cándido, Zavala aprovechó el espacio vacío, lo atacó con precisión y la tiró al medio, Clayton la sacó y la dejó regaladita para que Treza entrara y definiera, abre la cuenta Nacional. Será bruto para marcar, será atropellado, será juvenil, pero tiene aquello que tiene que tener un jugador, apareció Treza para abrir la cuenta a los diez minutos. Pelota para Gigliotti dio para Zavala, Zavala para Castro, la pide Cándido, la pide Treza, se frenó Castro, Castro tocó para Zavala, Zavala para Castro, Castro al medio, recibe Carvallo, lo marca Ítalo, domina Carvallo, la pidió Zavala, gran pase. Le sirvieron a Zavala, peligro, ataca Nacional, peligro, centro, bajo, está el Cándido, al de Nacional, Cándido, Cándido, gran, pero gran pase de Carvallo que estaba marcado por tres, más que un sombrerito, levantó una galera para Zavala, Zavala buscó el centro bajo, rasante, entró Cándido y empuja para decretar el segundo tanto, tricolor, treinta y un minutos, Nacional 2, Bragantino 0, igualito el primer tanto, atacó por el carril durtado, con Zavala como asistente, y ahora con Cándido como definidor, Nacional 2, Bragantino 0, triunfo, tricolor en el parque central. Y otra vez el tradicional pase tres dedos de Carvallo, que aparece como con toda su galería futbolística para darle a Zavala, el jugador más importante del partido, el que pateó al arco para el primer gol y la metió al medio, y el que le dio servido en bandeja a Cándido el gol, aparecieron las asistencias hacia el área que precisaba Nacional para ponerse 2 a 0. Funciona el sector izquierdo del ataque tricolor, Zavala, el titiritero del Albo, para darle a Cándido que aparece por sorpresa y marca el segundo tricolor. Acá la vieron la mano y es penal, es penal, ahora la duda la tengo yo si fue adentro o afuera del área, para mí la mano fue afuera del área, la otra había sido adentro, como decía el Quique Janunzi, si no hay cuenta corriente del arbitraje, la macaneaste la anterior, la que viene, no se puede precisamente por un error en la anterior hacer efectivo un error en esta. La mano fue afuera del área, no sé cómo la viste vos farías. Bueno, a instancias de línea cobra el árbitro, ¿no? Que es el que está más claro en la jugada. Vamos a esperar la repetición, pero para mí en línea es el que cobra la jugada. A mí me deja la misma sensación que a vos, Martín, que fue afuera del área, en la otra sí fue penal. Aquí va a venir un penal a favor del Nacional, está la reiteración, después de esto, la pelota la dominaba Nacional por Fagundes y la pelota da en la mano de Lucas Evangelista, para mí estaba fuera del área, para mí estaba fuera del área, repito, no se puede enmendar con un error. Está adentro, está adentro. Me parece que está afuera, quiero volver a verla. Los dos pies adentro. Los dos pies adentro, bueno, Faría dice que está adentro, yo sigo con la duda realmente. Yo sigo con la duda, pero a caballo regalado no se le mira ni el pelo ni los dientes. En la anterior sí estaba cinco metros adentro del área, pero en esta estaba en el límite. Bueno, ahí hay penal para Nacional, va a rematar Fagundes, está Fagundes. Franco Fagundes con pie derecho ataja el guardameta Clayton que busca evitar el penal. Agazapado Clayton, va a rematar Fagundes, busca el tercero. Entrará Fagundes a rematar este tiro penal, pie derecho, ya por mi reloj. Treinta y ocho minutos entró Fagundes, tiró, dio en el palo. El de Nacional, Fagundes, Fagundes. Si fuera el casín, si fuera el villar diríamos carambola. Dio en un poste, en el otro poste, dio en la espalda de Clayton y adentro. Allí decreta Nacional de penal el tercer tanto, Fagundes. Franco Fagundes, el gol. Nacional tres, dragantino cero. Fagundes de penal el tercero Nacional. Cómo le cuestan los penales a Nacional, dio en el palo. Pasó por la espalda del arquero que la desvió de vuelta hacia el palo. Y ahí recién entró. Igual Fagundes estaba para asegurarlo. Nacional tres a cero. Momento de cerrar el partido. Para darle más emoción, la pelota pasó todo a lo largo de la línea. Pero entró Fagundes, entra, quiere el gol y festejó con la hinchada.